Hoy hace cuatro años te me fuiste, te extraño tanto y te amo con toda el alma, fuiste el mejor padre, el mejor amigo, el mejor de los mejores, si fuera por mi yo ya estuviera contigo. Te extraño tanto, mi vida sin ti no tiene ningún sentido, te extrañamos tanto tus hijas, Vicky y tu hija, Nini, te amamos papá. Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós, no recuerdo ni su cara, ni su voz. Se me fue con tímidez, con la luz de anochecer, ahora sé que no le supe comprender. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar, a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. Se me fue tan normal, una tarde, un día más, tan fugaz, que no le pude perdonar. Me miró, sonrió, sonrió, como iba yo a saber que tal vez, su sonrisa era un adiós. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar, a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. No sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. No sé si me extrañó, solo sé que ya no está. Lo que es peor, no volverá. No sé si me extrañó, solo sé que ya no está. No sé si me extrañó, solo sé que ya no está. No sé si me extrañó, solo sé que ya no está.